Y mientras Andrés Manuel López Obrador anda presentando su libro Oye Trump, mientras Ava anda hablando de defensa de los migrantes, el presidente Enrique Peña Nieto, y mientras nosotros también andamos en chinga acá tratando de concientizar, informar, por ejemplo mañana estarán aquí la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, para dar información sobre los casos de inmigración para que no le tenga miedo a Trump. Enrique Peña Nieto sigue aferrado a hablar de las cosas buenas, porque según él cuentan mucho y tienen que seguir contando. Sigue promoviendo lo bonito de México, sigue promoviendo lo bueno de México. Bueno, el México de Enrique Peña Nieto va rumbo al quinto informe de gobierno y habla de un fortalecimiento de la economía nacional y familiar. Hágame usted el favor. En momentos en que hay familias que sobreviven, ¿cuánto dije ayer? ¿25 pesos al día? 25 pesos al día, ¿no? Mientras en el periódico Excelsior ayer salió en portada, en primera plana, que hay familias, más de 12 millones de pobres en México, que sobreviven con 25 pesos al día. Algo así como un dólar y una cuora. Con eso sobreviven al día en México. Enrique Peña Nieto habla del fortalecimiento de la economía nacional y familiar. Y voy a presentar aquí el spot. No para promoverlo, sino para despedazarlo y criticarlo a este hijo de la chingada. Vea y escuche. Todos aquí coincidimos en que el último año ha sido particularmente complejo. No solo para México, sino para el mundo entero. Hemos sido testigos de los cuestionamientos en distintas sociedades a los beneficios de la globalización y al valor de las instituciones. El acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar ha tenido, sin duda, importantes logros. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISTE pudieron ofrecer el primer año de preescolar a los hijos de sus derechohabientes en todas las entidades del país. Es el caso también de los 13 mil millones de pesos que han podido recuperar del sistema de ahorro para el retiro los adultos mayores. Estamos cerca de alcanzar los 3 millones de empleos formales. La Bolsa Institucional de Valores es uno más de los proyectos que se han vuelto realidad en este sexenio, rompiendo resistencias de años. Todos estos avances nos entusiasman. El futuro de México lo determinamos todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. El futuro de México lo determinamos todas y todos los mexicanos, dice Enrique Peña Nieto. Bueno, pues hoy nuevamente nos da herramientas. Antes de ir con el ingeniero Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano, hoy nuevamente el periódico Excelsior nos da herramientas para mentarle la madre a Peña Nieto. Solo con los subsidios viven los más pobres. Sin apoyos, los pobres en México tendrían 16 pesos al día. Ayudas de gobierno, remesas y donativos representan casi el 40% de los ingresos totales que tienen las familias menos favorecidas, indica la encuesta del Inegi 2016. Bueno, pues que le ch*** más, o sea. Ay, Diosito. Y esto también cuenta y cuenta mucho, señor presidente. Lo malo también cuenta y cuenta mucho. No se haga pendejo. Cada uno de los más de 12 millones de mexicanos más pobres del país que viven en 3.3 millones de hogares tendrían un ingreso de 16 pesos diarios si no contara con apoyos ni subsidios de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El periódico Excelsior informó ayer que según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2016 el 10% de las familias más pobres sobrevive solo con 25 pesos al día. Dicho valor es inferior al costo de la canasta básica alimentaria que agosto de 2016 fue de 41 pesos diarios. En otras palabras, en otras palabras, los más pobres en México no tienen ni para comer bien. Los datos duros hablan por sí mismos. Así que, presidente Enrique Peña Nieto, no se haga maje. Esto no lo dice Vicente Serrano, lo dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a Coneval. ¿Cómo puede ser posible que hoy Enrique Peña Nieto ande promoviendo el fortalecimiento, ¿cómo le pone? Fortalecimiento de la economía nacional y familiar. Los distintos subsidios que reciben los mexicanos más pobres del país les ayudan a sobrellevar la ya de por sí precaria situación en la que viven. Así también está el México rumbo al quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Que no se haga pendejo. Los apoyos de gobierno y las transferencias como las remesas y los donativos que reciben las familias más pobres de México representan el 37.2% de sus ingresos totales, siendo el desil de ingreso que más depende económicamente de recursos emanados de acciones que resultan ajenas a algún trabajo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los apoyos que reciben las familias ubicadas en el 10% de la población más pobre de México representan casi dos quintas partes de sus ingresos totales. Entonces, oiga, estos subsidios le permiten, o estas remesas o estos donativos le permiten a 12.3 millones de mexicanos, a los que no le habla Peña Nieto, a los más pobres, a los más jodidos del país, obtener en promedio 25 pesos diarios para subsistir. No voy a quitar el dedo del renglón. Mientras Peña Nieto sigue promoviendo un país, un país que no existe, yo voy a seguir hablando desde esta trinchera por esos que no tienen voz ni voto, por la perrada, por los más jodidos. Porque yo también vengo de abajo, yo también vengo de un barrio pobre, de un barrio popular allá en Sonora. Y sé lo que es perrearla, sé lo que es andar jodido, no tener ni para comerse una torta de Bolonia, ni para el autobús para ir a la escuela. Y no me diga que las cosas están mejor con Enrique Peña Nieto. No se crean las medias verdades o mentiras de Enrique Peña Nieto. Porque los spots publicitarios los va a escuchar y los va a ver en radio y televisión, pero no le van a decir esto que le estoy diciendo yo con todas sus letras. Que no mame, Peña Nieto. Y no deje que le informen chayoteros o medios apapachadores que reciben miles de esos millones de pesos que distribuye, que paga el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, para promover lo que no existe. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Voy, voy con... Ah, antes de ir con el ingeniero Luis Pelayo. A ver, Toño, rápido, un donativo de dos amigos, ¿dices? Son estos dos amigos que nos marcan constantemente, Víctor Vázquez y Pablo Sánchez. Víctor nos dona 20 dólares y Pablo 15. Pablo, de hecho, nos pide que por favor le hagas una mentada al presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Otra vez? El gran cliente de este espacio. Pobrecita la mamá de Peña Nieto. Va a parecer cebra, diría mi mamá. Bien rayada. Saludos también a Mr. Silverado ahí, que se comunica a través de Sin Censura Media con su superchat. Muchas gracias por poner el ejemplo, Mr. Silverado, como todos los días lo viene haciendo. Gracias a todas las personas que ya también se están animando. Por favor, déjenos su donativo a través de un superchat en YouTube.